Máre A pesar de ver mi condición Me aceptaste siendo pecador Con tu abrazo se fue mi dolor Padre Cuando todo el mundo se alejó Tu presencia no me abandonó Yo seguía oyendo tu voz ¿A dónde huiré? Donde no me siga tu amor Donde no me encuentre tu perdón Aunque sucio a tu encuentro voy Yo voy Perfecto amor Sana mi alma Nada reclama Perdóname Cure mis faltas Llévame a casa Vuelvo a tu corazón Vuelvo a tu corazón Dice Dice Que sigo siendo amado Aunque falle Que nada Que nada puedo hacer Para alejarte Soy un pródigo Que algo que a casa Que a casa Regresó Dice 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 Que me siga tu amor Que me siga tu amor Nada reclamar Nada reclamar Nada reclamar Perdóname Cure mis faltas Cure mis faltas Llévame a casa Vuelvo a tu corazón 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 Volvemos a tu corazón Volvemos a tu corazón Tú me recibes Y me dices Que soy tu hijo No soy esclavo Que no recuerde Lo que ayer Ya pasó Me recibes Y me dices Que soy tu hijo No soy esclavo Que no recuerde Lo que ayer ya pasó Y me recibes y me dices que soy tu hijo No soy esclavo, que no recuerde Lo que ayer ya pasó Me recibes y me dices que soy tu hijo No soy esclavo, que no recuerde Lo que ayer ya pasó Soy un hijo muy amado Soy un hijo muy amado Perfecto amor Se sana mi alma Y nada reclamar Perdóname Cure mis faltas Llévame a casa Vuelvo a tu corazón Vuelvo a tu corazón Me recibes y me dices que soy tu hijo No soy esclavo, que no recuerde Lo que ayer ya pasó Me recibes y me dices que soy tu hijo No soy esclavo, que no recuerde Lo que ayer ya pasó Lo que ayer ya pasó Soy un hijo muy amado Lo que ayer ya pasó No soy yo No soy un hijo No soy un hijo